Tiene 48 años, es de nacionalidad puertorriqueña. Su nombre es Ángel Marrero Rodríguez y posee una increíble historia. Lo que usted está viendo no es una mano, es un pie. Este hombre ha desarrollado una extraordinaria habilidad para conducir cualquier tipo de vehículo. Yo guío autos, guío equipos pesados, guío equipos pesados como máquinas, grúas, todo eso yo lo guío. ¿Utilizando los pies? Sí, todo con los pies. Aprendió a conducir a la edad de 16 años y desde ahí empezó a realizar otros tipos de trabajos como la mecánica. Como de los 16 años aprendí a guiar yo mismo. Yo aprendí a guiar en los Góscar. Ese fue el primer día que yo cogí y de ahí seguí con los autos y de ahí comencé a ser mecánico. Y ahí comencé con los carros y seguí con los carros. Nació sin brazos debido a un medicamento que supuestamente usó su madre cuando se encontraba embarazada. Pero esta condición no ha sido un obstáculo para él. Yo me dedico a enseñar a la gente a guiar también. Yo me dedico a enseñar a la gente a guiar también. Aunque tenga las dos extremidades, yo les enseño a guiar también. Me dedico a ayudar a la gente para que se haga su licencia y estimulo a la gente. Cuenta que sus amigos dominicanos le decían que en el país se le haría difícil conducir por su condición. Cuando vine aquí me decían que yo no podía guiar aquí. La gente de aquí de Santo Domingo, amigo mío, te diga, tú en Santo Domingo no vas a guiar porque yo soy loco. Yo les dije, fíjate, yo iba aquí que no quería guiar, hasta me engañaron, me dijeron que lo caso cogían a que ve aquí. Ángel llegó recientemente a la República Dominicana, donde conoció a la señora Annabelle III, con la cual en la actualidad tiene una relación amistosa. Soy una muy buena persona, alguien que le haga una maldad a Ángel, es alguien que no tiene corazón, que no conoce a Dios. Sí, porque Ángel es como algo mandado de Dios, es muy buena persona, se ve que puede ser un excelente esposo. Marrero dijo que está encantado del país, incluso expresó que le gustaría trabajar para alguna institución como motivador, para aquellas personas que padecen de alguna condición especial. Es un reporte especial para el TNN, Robinson Bolano.